Estoy desesperado por saber si en realidad lo amas a él O quieres estar conmigo O a lo mejor el tío ofreció un mundo mejor De materia dispuesta y yo mis sueños locos no cumplido Quisieras que dijera que muero por dentro cariño Pero la verdad no sé si ignorarlo A lo que voy es que en mi alma no hay rencor Y a pesar de este gran dolor que has dejado en mi corazón No negaré que me doliera Y si fallé hazmelo saber y un gran favor No desdiciendo que me quieres con la gente Pa' que diga que luego yo me enteré Quisieras que dijera que muero por dentro cariño Pero la verdad no sé si ignorarlo A lo que voy es que en mi alma no hay rencor Y a pesar de este gran dolor que has dejado en mi corazón No negaré que me doliera Y si fallé hazmelo saber y un gran favor Desdiciendo que me doliera Y a pesar de este gran favor que has dejado en mi alma no hay rencor Y a pesar de este gran favor que has dejado en mi alma no hay rencor Y a pesar de este gran favor que has dejado en mi alma no hay rencor